Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy lunes 23 de diciembre del 2019. El financiero nos dice, analistas advierten de riesgos en la actividad crediticia por debilidad económica. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero indicó que si bien se ha minorado la incertidumbre global y local en temas comerciales con Estados Unidos, se estima una menor demanda influye en la capacidad de pago de los agentes económicos. Aumentan homicidios dolosos en 33 de los 50 municipios más violentos de México. De 2018 a 2019 aumentó el número de alcaldías de la Ciudad de México que aparecen en la lista de las 50 más violentas al pasar de 4 a 6. Gobierno no busca monopolizar la generación eléctrica mediante la Comisión Federal, AMLO. Durante una visita técnica al complejo termoeléctrico Manzanillo en Colima, el mandatario dijo que en el periodo neoliberal se intentó privatizar la generación de energía, pero fallaron. Y continuando con la información del Excelsior, legisladores huyen de la transparencia, 80% no ha presentado su 3 de 3. Solo 48 senadores y 75 diputados federales dieron a conocer su situación patrimonial de intereses y fiscal, pero los datos no están al día. Manda al carajo a líderes petroleros. López Obrador dijo que no se dio ante peticiones. Ante trabajadores de la Comisión Federal reveló que buscaron negociar privilegios en la revisión del nuevo contrato del trabajo. Promete México gobierno abierto. La estrategia deberá cumplirse para el 2021. El país garantizará la transparencia en programas sociales, así como controles sobre la intervención de comunicaciones. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy lunes. Renuncia por motivos de salud el embajador en Argentina. El gobierno de México aceptó la renuncia del embajador en Buenos Aires, Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, por motivos de salud, y dijo que continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. Ofrece AMLO revisar contratos laborales del sector eléctrico. Al concluir su tercer día de gira por centrales eléctricas del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si la población no hubiera optado por la transformación en 2018, estaríamos como otras naciones donde se usan tanques para reprimir. Informe de pederastía de los legionarios tardío e incompleto. En la Iglesia Católica, en las víctimas y en exintegrantes de los legionarios de Cristo, hay molestia por el informe difundido ayer por la congregación religiosa.